Hey que tal amigos, bienvenidos a este video, estar jugando un poco de Hypixel Skylog Y en el día de hoy vamos a estar haciendo algo bastante interesante que tiene que ver con varios temas Principalmente temas que son algo nuevos y algunos otros que ya han salido, pero que son interesantes de saber Primero estamos en el servidor oficial, como ven acá, y por aquí ya llegó el NPC que estaba en la alfa, no se acuerdan Y ahorita hablé con él, y bueno el punto es que sigue queriendo buscar su casa y te sigue dando el mismo chat que te aparecía en la alfa Ya saben que si damos de high level decía, ha escuchado ese nombre, y en las demás cosas no te decía nada más, o sea no te decía nada diferente Pero bueno, el punto es que ya llegó aquí al servidor oficial, lo cual me da a entender que posiblemente en algunos días O más pronto que tarde, no sabemos cuándo, vayan a actualizar el tema de esta zona o el tema del Rift No sé si esta zona va a ser lo mismo que el Rift, realmente lo desconozco, pero posiblemente se actualicen Así que bueno, estamos a la espera de que suceda algo, esperemos que sea una buena actualización Porque saben que actualmente han habido actualizaciones, pero han sido bastante pequeñas Entre ellas, creo que no lo han mencionado, se actualizó lo que es el tema del Hipergolic Fuel Que es un combustible que ya tiene rato que está ocupando, porque te da diferentes dropeos con cierta probabilidad Como ven, el Hipergolic Gabagul bajó de precio, de costar como 20 millones bajó a la mitad Porque el crafteo se redujo a la mitad, o sea, ahora necesitas la mitad de recursos para poder craftearlo Por lo cual, bueno, obviamente era una reducción directa que se iba a implementar en su precio Lo cual está muy bien Pero bueno, de momento el precio de lo interesante que era el Inferno Vertex, el Inferno Apex y todo eso Pues no ha bajado, obviamente Inferno Apex pues no hay, porque es muy muy complicado Era uno entre millones, entonces bueno, es casi 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 pues imposible que toque de primeras Obviamente si tienes muchos combustibles de estos, pues bueno, algún momento te saldrá, creo yo Pero bueno, de momento no ha sido posible Pero bueno, teóricamente en un futuro debería bajar el precio porque sigue estando bastante caro O sea, ya saben que esta parte de las colecciones es muy muy complicada Como saben, uno de los sitios más complicados del juego actualmente es la SOS Flare Que es una bengala que es muy muy cotizada por la gente Y que ahorita actualmente cuesta 2.3 billones de coins Lo cual es una locura Porque bueno, ahorita sería el Inferno Apex y Inferno Vertex y muchas cosas Obviamente por esa razón la gente lo quiere Porque es el mejor deployable del juego O sea, mejor que el Plasma Flux por lo que te da Entonces bueno, ya algún momento llegará el punto en el que sea más rentable de obtener Y no sea tan tan complicado, ¿no? Pero bueno, más que nada era un poquito eso De igual forma, mucha gente ha estado pescando con el Chum Bucket Que saben que es la actualización que se hace hace poco Y si venimos por acá y vemos el Chum, como ya ven, ya lo busqué Creo que es una muy buena forma de conseguir dinero Como ven, o sea, puedes conseguir 10.000 coins por cada 10 Chum O sea, se vende a 1.000 cada uno Lo cual es bastante alto, la verdad, para ser sincero Y la verdad es que he visto que los botes llenos te los venden bastante caro O sea, realmente es muy fácil conseguir el Chum No sé si sepan o si se acuerden Pero como ven, 3.9.064 Full Chum Bucket Lo cual es una locura, o sea, es muy 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 caro Y les digo, no es complicado para nada O sea, si encuentras un lobby con gente Lo haces muy muy rápido Ahorita lo vamos a mostrar para que vean Porque puede ser un muy 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 buen money making method Ya saben que eso es como para conseguir algunas cosas Que, bueno, no son tan 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 importantes Pero que tienen su relevancia de cierto sentido Ahorita vamos a verlo por acá A ver si tengo algún Chum en las mochilas Y bueno, como ven aquí hay gente pescando Realmente no hace falta más Entre más personas haya, pues es mejor Porque así puedes pescar mucho más fácil Y mucho más rápido, se puede decir Pero tampoco es indispensable Estoy buscando mi caña que no sé dónde quedó Creo que estaba por acá, pero la verdad no me acuerdo Estuve pescando hace unos días para probarlo Y la verdad es que estuvo bien Pero bueno, les digo, o sea No, tampoco he estado tan tan metido en esto Porque he hecho otras cosas Pero bueno, como ven aquí hay dos personas O sea, bueno, hay una Como ven ponemos esto acá Y al pescar un mob teóricamente Debería darme dos Chums Porque es lo que, es la cantidad de barriles que hay Era un poco, no sé si este bug Pero así funciona Entonces pues conseguir 10 realmente se hace bastante fácil O sea, no tardas casi casi nada Ahorita estoy pescando con la armadura Maxor No pasa nada Simplemente quiero que salga uno Para poderlo pescar Y como ven, o sea Me dio uno Porque había un bote nada más Pero bueno El punto es que es bastante sencillo Igual conseguir los Glowing Mushrooms Creo que puede ser muy buena opción O sea, pagan bastante dinero por eso Los Glowing Este Glowing acá Y la verdad es que es muy fácil O sea, no sé por qué la gente está pagando tanto dinero por esto Yo creo que le da pereza Pero como ven, o sea Estas tijeras que venden por acá Te dan dos Mushrooms Por cada vez que picas uno Se cuestan Cinco Full Chum Bucket Y Glowing Mushrooms Lo cual está bien Y les digo O sea, es muy, 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 muy Rentable actualmente Esta actualización Creo yo Realmente Creo que puede sacar Bastante dinero Obviamente Depende un poco de farmear Y todo eso Porque solamente tienes que estar Este Farmeando los Mushrooms Y todo eso Pero bueno, está bien O sea, es una forma indirecta De conseguir dinero Igual y si eres una persona nueva Es bastante buen profit Realmente En un ratito puedes conseguir Un millón de coins Pescando Y consiguiendo estos Estos Hongos Se puede decir Como ven ya conseguí 20 Y llevo aquí ¿Cuánto? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? O sea Está muy bien la verdad Entonces bueno Recomendación Para la gente que quiera Pues simplemente Que venga aquí A esta zona A farmearlo Y pues aquí Se queda un rato Realmente no necesitas Gran cosa Con una caña Y lo que ustedes quieran Pues pueden hacerlo Les digo Así como cosas importantes Que puedes comprar Pues simplemente El talismán Que es un talismán Entre comillas gratis O sea No te cuesta nada Obtenerlo Como ven Te lo venden A un millón de coins Cada talismán O sea Si consigues muchos talismanes De estos Pues consigues mucho dinero Igual Bueno Alguna otra cosita Podría ser Posiblemente El brazalete este Que bueno Puede ser interesante Yo creo que nada más O sea No hay como que Mucha cosa así Muy muy cara Pero ya con el talismán Tenemos de sobra Entonces bueno Puede ser un talismán Casi casi regalado Para la gente Otra cosa que no había mencionado Es que bueno La alfa sigue Actualizando cosas Y como ven Mi nivel sigue subiendo Porque siguen Agregando formas De poder conseguir XP En este caso Agregaron el tema De los minions Me parece A ver si está Por acá Hair of the Mountain Peresport Harps Ah mira Los Harps Los agregaron O sea Agregaron nuevas canciones Bueno Canciones para poderlo hacer Igual Troyfish Te va a dar XP Ahora O sea Es bastante interesante La verdad O sea Va aumentando eso Y la verdad Bueno Está muy bien Aunque te den poco Realmente Poquito a poquito Va a ir sumando Estaba viendo por acá Lo de A craftear minions Eso es lo que les quería mostrar Como ven Nivel 12 Pues te va a dar Bastante XP Al craftearlo Te va a dar Aproximadamente 50 Creo que era Por ahí decía O sea Está bastante bien La verdad Es una forma De poder conseguir Bastante XP O sea 8, 15, 30 De 10 al 12 Son 50 puntos Más o menos O sea Está muy bien Realmente es una forma De poder subir Este De experiencia Bastante rápido Por lo cual Los minions Ahora van a ser Muy importantes Yo tengo muchos Que maxear Obviamente Porque les digo No he estado Maxeando minions Pero yo creo Que lo estaré haciendo Próximamente Porque creo que Puede ser muy Muy importante Y les digo Más que nada Van a seguir Metiendo cosas Para poder Subir tu nivel De Skylock Como ven Actualmente Soy nivel 201 Teóricamente Según esto Quién sabe Por qué soy 201 Pero bueno Teóricamente Lo soy Y pues bueno O sea Ahí poquito a poco Voy a ir subiéndolo La verdad Es que es una locura La cantidad de cosas Que puedes hacer Y la cantidad de cosas Que puedes conseguir Para obtener XP Voy a buscar un lobby Con gente A ver si Estoy muy enfermo yo O es que la mayoría Es nivel alto No lo sé Soy 201 Si estoy muy enfermo Si estoy muy enfermo Yo al parecer Pero bueno No pasa nada La verdad Es que bueno Tampoco Así comparado Con alguna otra persona Pues me falta Mucho nivel La verdad Entonces bueno No pasa nada Simplemente Habrá que Habrá que estar viendo Cómo va progresando esto A ver qué van haciendo Realmente Aún no se sabe Muchas cosas De esto El NPC Les digo Lo campeón de posición Porque estaba por acá Estaba en el coliseo Pero ahora está En la zona aquí arriba Y creo que ya lo Volvieron de acá O sea ya no está No sé qué le pasó Que a pesar de teletransporto O algo así Porque estaba por esta zona Pero bueno El punto es que estaba por aquí Y ya no está Así que bueno En estos días Estaremos viendo más cositas Próximamente Estaremos aprendiendo igual Cómo va a funcionar Al fin esto Y cuándo lo van a sacar Así que bueno Simplemente eso Espero que os haya gustado Y hasta el próximo video Adiós